Hola mi gente, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo aquí en mi canal de YouTube con Janty Almanzar y también en mi página de Facebook Periodista Janty Almanzar, ahí pueden encontrar los videos y los trabajos que vivo subiendo a estas plataformas digitales. Yo en esta ocasión dije, bueno, pero como asistí y disfruté desde el principio al fin el concierto entre Mari Palmeras del gran dominicano Juan Luis Guerra, yo dije, bueno, tengo que hacer un video donde yo pueda expresar mis emociones, mis vivencias durante esa noche en ese gran concierto que se celebró en el Madison Square Garden aquí en la ciudad de Nueva York. Esto fue un concierto sin desperdicio durante todas esas horas, creo que fue unas dos horas y unos 15 o 20 minutos aproximadamente que estuvimos disfrutando de todas esas canciones, tanto de las clásicas como de las más nuevas que tiene Juan Luis Guerra y esto fue apoteósico, mi gente. Yo estoy todavía impresionada de ese gran espectáculo que ofreció Juan Luis Guerra. Yo recuerdo que a final de la década de los 80, 89, 1990 exactamente, yo apenas, qué sé yo, tenía unos 10 u 11 años, empezaba a escuchar las canciones de Juan Luis Guerra y también a ver sus videos a través de los programas de televisión cuando era Juan Luis Guerra y 440. Por allá, por allá, por la época de los 90, cuando estaba Marital Hernández, una gran cantante dominicana, Mariela Mercado, Roger, que todavía está con Juan Luis Guerra siempre, y la más icónica del 440, Adalisa Pantaleón, o sea, grandes artistas dominicanos que estuvieron durante muchos años acompañando a Juan Luis Guerra en este grupo y cuando empezó a sonar la bachata rosa, que esto fue un boom, sobre todo en España. Recuerdo, como siempre he tenido esa afinidad de leer los periódicos y de estar involucrado en los medios de comunicación, desde muy pequeña, ya entonces yo empezaba a escuchar sobre el nombre de Juan Luis Guerra y 440 en ese momento y de la capacidad de los niveles de la intelectualidad musical que posee este gran cantante y compositor dominicano. Entonces, cuando yo vi a través de las redes sociales que Juan Luis Guerra iba a presentar su concierto entre Mar y Palmeras aquí en la ciudad de Nueva York, oye, este es el momento de yo ir a vivir esa experiencia e inmediatamente compré mi boleta y estuve dándole seguimiento entonces al concierto cuando él lo presentó en Chile porque primero estuvo en Chile, luego estuvo en Miami también, que todo fue a casa llena hasta llegar aquí a la ciudad de Nueva York, posteriormente entonces se fue a Puerto Rico y ya esto va a seguir con un recorrido hasta Panamá, luego va a España, que va a tener cuatro presentaciones, en fin. Va a ser un año muy activo de este tour entre Mar y Palmeras, como lo ha llamado en esta ocasión. Pero yo viví una noche emocionante desde el principio hasta el fin, estuve bailando, estuve de pie, no me senté al mismo tiempo grababa también algunos cortes de los videos, pero definitivamente esto fue tan emocionante porque ver un hombre que, como le dije al principio, desde ser una niña, escuchar las noticias sobre la música el mensaje que lleva esta música sobre todo, que inició casi con todas las canciones de contenido social con denuncias problemáticas de República Dominicana y también de países de América Latina y del mundo en fin, cuando lo pude entonces sentir y ver en el escenario, como él, aún con una personalidad como él mismo se ha descrito en otras ocasiones como tímido, su manejo en el escenario y una forma también de entrar en contacto con el público, que cantara sus canciones, con frases entonces esto fue definitivamente espectacular. Para mí lo que pasó el 27 de abril aquí en en el Madison Square Garden, que es un ícono, un ícono de la ciudad de Nueva York y también un ícono mundial porque ahí se han presentado artistas de fama mundial en esta arena y también un lugar multitudinario, o sea, el Madison Square Garden se habla de que tiene una capacidad para unas 20 mil personas y yo pienso que esa noche, si no estaban las 20 mil, faltaban muy pocas porque no se veía espacio, no se veía espacio vacío en el Madison esa noche donde estaba presentándose el gran Juan Luis Guerra. Yo sé que muchos de los que estuvimos ahí todavía tenemos esa sensación que yo siento de alegría, de satisfacción de ver un dominicano que nos representa con dignidad, con orgullo, con buena música, con buenos mensajes y sobre todo ver la ovación, o sea, la admiración del público latinoamericano, del público hispano en sentido general que se dio cita esa noche porque yo estuve observando y a través de las banderas que tenían en diferentes partes del público en el Madison se podían ver banderas de Argentina, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, México, España. Eso fue impresionante lo que estuvo pasando ahí y cuando él también comenzó a mencionar banderas, cómo las voces se sentía, esa algarabía, esa felicidad de todo ese público que asistió el 27 de abril aquí en el Madison Square Garden para ver al gran Juan Luis Guerra junto con sus artistas, con una orquesta, con una preparación exorbitante. También cómo iba proyectando a través de esas pantallas algunas imágenes alusivas al tema. Yo de verdad me emocioné mucho cuando vi las imágenes de la canción ojalá que llueva café en el campo. Esto fue, a mí se me erizaba la piel, al igual que cuando vi las avispas también de ese merengue. Pero cuando escuché el farolito, definitivamente ahí yo tuve que, ahí fue que yo ya tuve ese derroche de emociones porque a mí me gusta muchísimo bailar y el farolito yo lo bailé como en el año 1991, recuerdo, ya a mí me encantaba ese merengue para esa época o en el 93, no sé exactamente cuándo fue que salió, si fue 92 o 93. El farolito que es un merengue típico y que como bien decía Juan Luis, él dijo, en nuestro país República Dominicana esto es un merengue perico ripiao. Cuando eso sonó, esa arena se fue abajo, todo el mundo bailando, cantando, pero qué emoción sentí y por eso estoy haciendo este video, porque yo sé que al igual que yo, muchos de nosotros que han crecido escuchando esa música y entonces tener esa oportunidad de estar en contacto con el mismo artista, su voz, su melodía, el contagio de las letras, también su despliegue en el escenario, eso como que hizo que esa adrenalina y la misma bilirrubina, ese merengue cuando sonó, definitivamente que todos tuvimos que seguir bailando y coreando. Y al igual que yo, he hablado con muchas personas que estuvieron en conciertos, también amigas mías que fuimos a un grupo a verlo, todas teníamos eso en común, crecimos escuchándolo, no habíamos tenido la oportunidad de verlo más que por la televisión, a través de los de los medios de comunicación, entonces ya pasar esa noche ahí, escuchando sus canciones, uno como que también se fue a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, y ver el cariño, señores, el amor que le tiene el público hispano a Juan Luis Guerra, eso también hace que uno se sienta orgulloso y grande de lo que representa para nosotros como dominicanos, este gran artista Juan Luis Guerra, y en esta ocasión presentando ese concierto entre mar y palmeras, que de una u otra forma también manifiesta lo que somos como país tropical, como país del Caribe, con la playa, las palmeras, el sol, el mar, en fin, eso yo a cualquiera se lo recomiendo, que pueda vivir esta experiencia, que vaya a ver este concierto de Juan Luis Guerra, y con la sorpresa de la noche, cuando Juan Luis Guerra comenzó a cantar frío, frío, wow, esto, ahí entró Romeo Santos, Romeo Santos, que es de ascendencia dominicana, hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña, pero él siempre se ha identificado como un dominicano que lleva la bandera tricolor en grande por todo el mundo, con la bachata, entonces cuando Romeo entró a ese escenario, aquello quería caerse, todo el mundo vociferando, Romeo cantando la bachata, entonces también fue un momento muy épico ver estos dos grandes representantes de la cultura dominicana, presentándose también en un ícono mundial, el Madison Square Garden, y uno ver su capacidad también de hacer esa fusión entre Juan Luis Guerra, con una línea musical muy diferente a la de Romeo, pero como ellos hicieron esa pieza musical para el agrado de todo el público que estuvo ahí y que le está dando seguimiento también, tanto a la carrera de Romeo Santos como de Juan Luis Guerra por separado, pero que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de verlos juntos, el dos por uno, como muchos decíamos, o sea que fue de verdad espectacular este concierto entre Mar y Parmeras de Juan Luis Guerra, que sigue presentándose, ya estará en Panamá, en España y otros países, y demostrando que por qué Juan Luis Guerra se ha mantenido en el gusto popular de la gente que sabe de música, de la gente que quiere escuchar calidad, de la gente que quiere salir de un concierto con con el alma despejada, con con una adrenalina y una energía nueva, positiva, de a través de los mensajes de cada una de esas canciones que el gran maestro Juan Luis Guerra nos deleitó el 27 de abril en el Madison Square Garden, aquí en la ciudad de Nueva York. Señores, yo les voy a dejar hasta aquí, pero quería compartir esta reacción porque yo sé que miles de personas sintieron lo que lo que yo sentí en ese momento al disfrutar de todas esas canciones tan hermosas de de esa buena música que nos pudo dar esa noche Juan Luis Guerra, un gran dominicano que yo me siento orgullosa de compartir con él su nacionalidad y que él siga representándonos a nivel mundial. Recuerden que este es mi canal con Janty Almanzar, también estoy en periodista Janty Almanzar en Facebook, ahí ustedes me pueden encontrar, síganme, suscríbanse a este canal. Pásenla bien. Gracias.